Hola, soy Deus. No sé si ustedes hayan visto Friends y podrán recordar al papá de Mónica y Ross, pues resulta que ese tipo era un sex symbol. Y vamos a platicar de su película más emblemática. Para cuando Largo Adiós se publicaba en 1953 en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos en 1954, la vida de Raymond Chandler resultaba muy tormentosa. Porque Chandler escribió su obra maestra como un método para sobrellevar el duelo e impotencia que sentía frente a la bastante rápida convalescencia de Sissy, su esposa, quien de regreso de un viaje de Londres para promocionar los libros de Chandler, comenzó a tener problemas de dolor intestinal solo para ser diagnosticada con una severa fibrosis pulmonar intratable. El tratamiento con cortisona solo lo dejaría a Crissy más convaleciente y con neurosis que le hacía perder la memoria y a lo largo de 1953 la vida de los Chandler se trató de ir y venir del hospital para pasar temporadas en casa hasta que finalmente el 12 de diciembre de ese mismo año, uno de los pocos días en donde Chandler no se encontraba al lado de su esposa, fue llamado para atender la pérdida de Sissy frente a su enfermedad. Esto ocurría apenas seis meses después de la publicación de El Largo Adiós, dejando bastante inconsolable a Chandler quien estaba seguro de haber escrito el mejor libro de su carrera, uno ciertamente complejo y controversial entre los fanáticos de su prosa, porque encuentran insatisfactorio los elementos detectivescos de Marlowe dejados en plano secundario para pasar a una reflexión del patetismo del personaje al que no le sale nada bien. También, mucho peor aún, El Largo Adiós estaba destinado a recordarle el entorno de dolor que fue demasiado como para intentar acabar con su vida y una caída de depresión severa que lo terminó por apagar hasta 1959 con solo otra novela completada en ese tiempo y varias cartas. Sospecho que esa pesadez fue un factor para que El Largo Adiós fuese de las pocas obras de Chandler que no se produjeron, eso y en gran parte a que los estudios estuvieron fascinados con el personaje de Philip Marlowe a lo largo de los años 40, pero nunca supieron sacarle máximo provecho perdiendo oportunidades de franquicia y que de varios actores como Humphrey Bogart repitieran el legendario papel por el que casi todo el mundo lo puede reconocer. No se va con Maltes, eso es otra detective. Pero para 1965, seis años después de la muerte de Chandler, comenzaría una reapropiación crítica de El Largo Adiós y con ello también el interés de Hollywood en repasar lo que era el santo grial dentro de la prosa del género detective noir. El más fiel de esta posibilidad fue Elliot Kastner, quien en ese año se hizo de los derechos de la novela y la proponía a la MGM, pero existe algo bastante complejo en este trazo de producciones porque resulta que Kastner no podía acceder a los derechos del libro ya que Gabriel Katska, otro productor con el apellido Conka, los tenía bajo la intención única de las producciones de Marlowe de que fuese la segunda parte de otra película del personaje que ya estaban produciendo. En este caso, un dobleteo de las dos novelas de Marlowe que nunca fueron filmadas, El Largo Adiós y La Hermanita. Por razones tampoco bien esclarecidas, pero que podemos atribuirle a la baja recepción de taquilla y de crítica de la adaptación de La Hermanita en 1969 con James Garner, Katska abandonó los derechos de El Largo Adiós y serían finalmente retomados por Kastner y su equipo, los cuales buscarían una pieza esencial para obtener renombre de inmediato en su producción, ya que conseguirían animar a Lick Brackett, grandiosa de la ciencia ficción y en tiempo pasado guionista de cine, de salir de su exilio fílmico y adaptar la novela. Algo nada al azar considerando que Brackett era parte del trío que llevó a la pantalla grande El Gran Sueño, al lado de William Faulkner y Jules Fuhrman, quienes ya habían desaparecido de la faz de la Tierra. Ella era la única sobreviviente. Brackett se metió en un problema imposible porque adaptar El Largo Adiós requeriría de una película de más de tres horas que el estudio no accedería a formalizar, por lo que intentó trabajar directamente con los directores del proyecto. Directores. Originalmente El Largo Adiós sería dirigida por Brian G. Houghton, quien había gozado de la mejor fama de su carrera por el dobleteo de la Segunda Guerra Mundial con Clint Eastwood, en donde las águilas se atreven y los héroes de Kelly, pero Houghton era partidario de la adaptación formal que el estudio temía principalmente por el tiempo y abandonaría la preproducción para ir a filmar Sí y compañía. Y El Largo Adiós quedó pausada un rato en lo que un valiente salía a animarse a dirigirla. Los productores intentarían entonces reunir a Brackett con Howard Hawks, el director del Gran Sueño, pero éste rechazaría la propuesta. Hawks en ese entonces trabajaba en entrevistas con Peter Bogdanovich y lo asoció al proyecto, pero éste también rechazaría a filmar, ya que se encontraba preparando ¿Qué me pasa, Doctor?, de la que ya hablamos. Pero de ahí provino la extraña idea de, entre todas las personas, asociar la película con Robert Altman y con ello también lograr la reunión más esperada de inicios de los 70s, porque si bien a pesar de que no conseguían un director para la adaptación de la novela, ya tenían contemplado a su Philip Marlowe, quien no sería pues ni Lee Marvin, ni Walter Matthau, ni Robert Mitchum cuando estaba posiblemente a dirigir Howard Hawks, no, en vez de ello decidieron que Elliot Gould sería el indicado. Elliot Gould, el tipo que salió en una portada de teleguía con Archibaldo todo sensual y peludo y húmedo, hay que destacar, era uno de los actores más solicitados de la última etapa de los 60s, y gracias al MASH de 1970, su popularidad alcanzó niveles poco antes alcanzados para un actor de calibre cóbrico y dramático. Gould no estaba encasillado en los géneros y fue con el éxito de MASH, en donde se volvió el primer actor en Estados Unidos en trabajar con Ingman Berman para su primera película de habla inglesa, un logro por demás envidiable para la industria que no podía ver cómo Gould lograba esa aspiración de parte de un director al que por años se le había estado rogando para pertenecer a las filas de Hollywood. Desgraciadamente el toque, la película de Bergman, no fue muy bien recibida y de pronto la popularidad de Gould comenzaba a hartar a las audiencias y a los estudios en general, sobre todo por el enorme fracaso de producción que este tuvo a la hora de dirigir Una visión del tigre, un proyecto de ensueño que intentaba filmar para Warner Brothers, que a cuatro días de comenzar la producción era cancelado porque Gould llegaba al set con un comportamiento bastante errático y violento, además de una barba desaliñada que todo el mundo asociaba a las drogas a pesar de que él diga que no. Irónicamente las semillas de ese proyecto serían rescatadas de parte de Peter Bogdanovich, quien dirigía Que me pasa doctora Lardo de Barbra Streisand, la exesposa de Gould. Gould representaría un dinamismo inusual para el detective de años avejentados por el que era asociado Marlowe, y si ya iban a tomar una decisión bastante radical, la idea de aproximarse a Robert Altman, quien había dirigido a Gould en Marsh, pues era la más viable, aun si éste no pudo terminar de leer la novela original, confiando plenamente en las capacidades de Brackett porque le parecía aburrida. El largo adiós, hay que decirlo, es una desviación bastante grande de su contraparte literaria, recortando personajes esenciales que le dan a la novela un despunte crítico de parte del detective frente a la gente rica, y quizás de manera más notoria un posible desfogue sexual único en las novelas de Chandler sobre el personaje. Esto si bien es motivo de crítica y repudio entre las audiencias y críticas, como más adelante vamos a ver, hace del largo adiós, lejos de ser una adaptación fallida, una bastante interesante de plantear como proponente del entendimiento del valor de la prosa de Chandler mismo, y sobre todo una oportunidad de Altman de acercarse al género del neo-noir, pero visto a través de los ojos aún más cínicos que los 70s ofrecían en su cultura. Porque al final de cuentas, en una emulación simplista del argumento, lo que termina generando es un Marlowe mucho más directo al sentido pesimista y de condición, pues de perdedor que aparece en los libros de Chandler. El Marlowe de Robert Altman es además un tipo que se presta a la lectura metanarrativa porque se trata de un personaje atrapado en el pasado, fuma todo el día, demasiado, aproximadamente dos minutos y medio de la película es verlo prender en cigarros. No tiene un estilo de vida saludable a comparación de su entorno y sus únicos lazos sociales se basan en sus amigos y les terminan siendo el factor determinante de su cruzada moral al intentar limpiar el nombre de aquel que murió y un gato que le reclama que no tiene la comida de su marca favorita. Es tan retraído que es incapaz de hacer contacto directo con sus vecinas, las cuales se tratan de un grupo de mujeres modelos que se la pasan la mayor parte del tiempo haciendo chistes, drogándose y semidesnudas y pues no se acerca, de hecho es muy tímido. Marlowe tiene un aire nostálgico de presentar pues el último arquetipo que para su llegada a los 70 se siente avejentado porque ni siquiera su metodología de investigación o el ritmo de esta se siente apurada. Marlowe deambula de vez en cuando en una ciudad sin moral y se detiene seriamente a reflexionar de si es el último hombre en este bote con la sensación de honor algo que para finales de la película pues le termina por morder el trasero de una forma tan trágica pero a la vez tan reconfortante para la audiencia de saber que pues no se doblega por lo que termina siendo revelado. El largo adiós si funciona es en base a su increíble trabajo por parte de Elliot Gould. No es un tipo de rostro duro pero si uno que construye su estrategia a base de un cinismo y burla que constantemente termina trayéndole problemas. Gould termina metiendo a Marlowe en un pozo sin fondo del que pues tememos salga bastante herido o muerto pero que a su vez representa una dinámica bastante humorística sin dejar de lado que con su apariencia descuidada el traje que usa en toda la película nunca lo cambia su habilidad de burlarse de todos y de no dejar entrever sus intenciones su mala educación y su compromiso de mostrarse recto en un individualismo lo vuelven curiosamente algo más allá del deber sarcástico de revelar las fallas y protos del detective de antaño y lo vuelven en la mitificación de este para los 70s y uno de los personajes más cool de la década. No miento pero si ves esa película y no te dan ganas de fumar estás muerto pero más allá de Gould y su presentación como el Marlowe profano los demás miembros del misterio pues son excelentes el matrimonio de Roger y Aileen por el que termina cruzado Marlowe son otro tratado del duro antaño presente en Roger interpretado por Sterling Hayden que el cual pues es un hombre macho y ebrio que no tiene control y está en una espiral de vida para abajo y Aileen interpretada por Nina Van Paland quien era cantante quien a pesar de su jovialidad y apoyo al esposo tiene una mirada eternamente triste de desconsuelo y de querer buscar algo más allá del servicio de un hombre dispuesto a morir en sus adicciones por su parte Marty Agustín interpretado por el director Mark Ragdell es bastante escalofriante y también señal de que la ambigüedad de Alman en el tono es perfecto aquí porque es un tipo que amenaza a Marlowe y es capaz de tronarle una botella de coca a su amante para demostrar lo inestable que es pero que para ojos del detective siendo un idiota que no le va a revelar el misterio que apenas él y entiende y también hay que mencionarlo en los trazos de producción en la gran fotografía de Big Mom Sigmund el cual también hace un tratamiento del color bastante curioso en donde apaga la película y sobre todo la música de John Williams sí, ese John Williams, el de Star Wars quien termina componiendo una canción que se repite hasta el alcance en la película como la única música diegética y extradiegética exprimirse en ámbitos tan ridículos como que aparezca en la televisión en un timbre de casa y en una variación fúnebre con mariachis en México tan solo habría que entender que el largo adiós si bien no fue exitosa en la taquilla y fue atacada por su tratamiento terminaría por afectar la década al revivir el Noa Noir en un glorioso esplendor que por desgracia llegaría a tener éxitos sin retribuírseles a Robert Alman y su tratamiento inteligente de la sagrada Biblia del detective americano y encima no se puede dejar de pasar por alto la influencia directa en personas de la talla como Paul Thomas Anderson quien ha dedicado su estilo técnico y mordaz en el largo adiós en más de una de sus películas algo curioso porque si la revisión de Alman tiene tintes de Thomas Pynchon Paul Thomas Anderson llegaría a dirigir una adaptación de una de sus novelas eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultura en zona franca aquí están mis redes sociales el largo adiós es una película que afortunadamente pueden encontrar a la renta y a la venta en la plataforma de Apple y en Amazon Prime es una gran película es una película que no mencioné pero también no sabían cómo promocionarla y pensaron que la manera más adecuada era hacerla como un pastiche de completo humor entonces la gente iba sobre todo porque había un póster que estaba dibujado por uno de los expertos maestros del dibujo sarcástico de Matt y pues veían que con asombro qué pedo esto no es ni tan gracioso ni tan serio es muy extraño pero la verdad es que es una gran gran película es una película que incluso puedes ver con tus papás y que probablemente recuerden los viejos tiempos en donde todo el mundo se drogaba en donde todo el mundo tenía esta ambigüedad moral y en donde hay frases secretas para codificar lo que viene siendo un hanky punky job y todo ese tipo de cosas que tienen un slang sexual bastante subido de tono para toda la familia nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!